Algo menos de tres meses para las ferias y fiestas de San Antolín. Estábamos aquí con un protagonista en los estudios de Radio Medina y estábamos haciendo esas cuentas de cuánto quedaba para las próximas fiestas de Medina. Jesús Medina, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Samuel. Nada, aquí encantado de venir aquí a verte. Y hablamos de las próximas ferias y fiestas de San Antolín porque ayer, domingo, se presentó el cartel anunciador de estas citadas fiestas que corre a cargo del propio ilustrador que tengo aquí enfrente. Sí, pues ayer lo presentamos y nada, pues explicarte un poco... Lo primero, bueno, dar las gracias al ayuntamiento por contar conmigo y la verdad que estoy muy contento de haber creado este cartel de las fiestas de nuestra villa que para mí es un honor y que lo he hecho con tanto cariño como el que tengo por Medina. Y nada, pues explicarte un poco el cartel, que es un cartel lleno de alegría y color en el que he representado la puesta de la bandera del 1 de septiembre que sin duda para muchos de nosotros es el momento más emocionante del año. Y bueno, pues en el cartel aparecen representadas nuestras peñas, la música de las charangas, los personajes del famoso vídeo que hice de la Jota de los Novillos también están por ahí celebrando que empieza San Antolín y bueno, un toro que representa a nuestros emblemáticos encierros que no podía faltar. Y nada, espero que les guste a todos los medinenses y que disfruten del cartel y de las fiestas. Imagino que para un medinense es un orgullo poder realizar este cartel de las fiestas de su municipio. Sí, la verdad que para mí es un orgullo hacerlo porque además yo que me dedico al diseño gráfico pues que hagas el cartel de las fiestas de tu pueblo que es algo que siempre llevas dentro que desde pequeño has celebrado, has vivido y siempre has disfrutado con tu peña, con tus amigos, con tu familia, con los conciertos, con los encierros, con la puesta de la bandera. Yo la verdad que San Antolín son unas fiestas que siempre llevo dentro mío porque son las fiestas de mi villa y hacer el cartel pues la verdad que para mí es ilusionante. ¿Sabes Jesús? Que nos cuenta que para él es uno de los momentos más emotivos a bajar a la puesta de la bandera el 1 de septiembre en todo lo alto de la colegiata pero me imagino que aparte que para ti, además de para ti, también has recibido influencias de que ese momento es muy muy emotivo y muy especial, pues no solo para ti sino para un montón de medinenses. Sí, sí, yo creo que para la mayoría de los medinenses la puesta de la bandera el 1 de septiembre a las 12 de la mañana o sea, es el momento cumbre de las fiestas, el momento en el que todo el mundo está contento, alegre porque empiezan nuestras fiestas y yo creo que es el momento más esperado del año para cualquier medinense. Yo tengo aquí delante el cartel, también vemos representantes de las peñas, charangas y por supuesto tampoco podía faltar los novillos. Efectivamente, los novillos, los encierros de Medina que son históricos, son emblemáticos y que son lo que nos hace únicos porque tienen muchísima historia, por eso mismo, porque serán uno de los encierros más antiguos del mundo y además que tienen la particularidad de que son camperos, son también por la calle y luego se hace la capea en la Plaza de Toros, que se hace por esta zona de Valladolid pero en otros sitios son encierros a lo mejor que solo son por la calle como los que son en Pamplona, en San Fermín, que sí que son más famosos porque se le ha dado esta publicidad, pero yo creo que los de Medina son mejores. Muy bien metida esa cuña. Cuéntanos Jesús, qué tal se desarrolló ayer el evento, esa presentación dentro de la Feria de Espectáculos Taurinos, aquí en la carpa instalada para la ocasión en la Plaza Mayor, ¿cómo ha ido este fin de semana tan taurino? El fin de semana ha sido un no parar porque entre el Toro de la Feria, la presentación del cartel, es como que hemos terminado, casi no hemos terminado el Toro de la Feria y ya estamos empezando con San Antolín. Y bueno, estuvo muy bien porque lo presentamos ahí con toda la gente que había en la Feria de Espectáculos Taurinos y luego pusimos también un vídeo en el que es un spot que he creado también para anunciar este cartel, que bueno, se puede ver por las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y por WhatsApp, que la gente se lo está compartiendo, que es un vídeo que es como una especie de spot que anuncia el cartel de una forma alegre y no sé, que yo creo que está muy bien también. Mucho calorcito, ¿no? Este fin de semana, he visto que Jesús Medina había transmitido también el Toro del Cajón del Sábado, pues siempre pendiente de lo que pasa en la villa, ¿verdad? Sí, sí, además que como este año he participado con la Asociación Taurino Cultural San Antolín, con el Toro de la Feria, creándoles un vídeo con ilustraciones, contando un poco cómo nació la asociación y cómo nació el Toro de la Feria, pues también, bueno, yo siempre lo hago, grabar vídeos de la suelta de los toros, pero esta vez lo he hecho en directo y sí que se ha conectado mucha gente ahí en directo viendo cómo soltaban los toros, que lo estuve grabando desde mi móvil, y mucha gente en la plaza de toros, a ver si vienen ya los toros, no sé qué. Hay ganas, ¿verdad? Hay ganas ya. Sí, sí, y estaba, a ver si vienen los toros, porque claro, se habían quedado ahí al principio en la parte del bar centro, y la verdad que lo grabé bastante bien y bastante cerca porque estaban ahí los toros todo el rato, así que muy bien, nos lo pasamos muy bien en el Toro de la Feria. Darle la enhorabuena a la Asociación Taurino Cultural San Antolín y a toda la gente que lo ha hecho posible. Tres meses para San Antolín, ya tendremos tiempo de ahondar en diferentes noticias, que se vayan dando en torno a las ferias y fiestas. Hablamos con el ilustrador, el creador de este cartel anunciador de las próximas fiestas, pero la relación de Jesús Medina con Medina no cesa aquí, ¿verdad? Porque en las últimas fechas ha participado en diferentes ferias, también como esos contenedores personalizados que había en la Feria de Noturismo. Vamos a hablar un poquito de ello. Jesús, ¿qué es lo que quisiste transmitir aquí? Cuéntanos qué es lo que se hizo con esta actividad. Nada, pues me encargaron de hacer la imagen también, el cartel de la Feria de Noturismo de Medina, que la verdad yo he encantado porque todo lo que sea promocionar la gastronomía, el turismo de Medina, yo he encantado. Y aquí tenemos unos verdejos que son los mejores del mundo, o sea que hay que promocionar también nuestro vino. Y nada, hice una imagen en la que aparecía el Castillo de la Mota, que es yo creo que nuestro símbolo emblemático junto con la colegiata, junto con una copa de vino, una botella de vino, bueno, un diseño así de color verde para la Feria de Noturismo con motivo del verdejo y tal. Y luego, claro, al hacer el cartel pues se usó también esa imagen para otras cosas, para hacer la revista, para los contenedores de covidrio también. Y bueno, pues se pueden ver algunos contenedores por las calles de Medina, que yo creo que han quedado muy chulos y que bueno, que decoran también un poco nuestra villa para que todo el que lo vea pues vea que aquí estamos promocionando nuestros vinos y el enoturismo y que vengan aquí y que estamos deseando que venga mucha gente. En las últimas fechas también he visto como Jesús Medina homenajeaba a diferentes deportistas locales o medinenses por el mundo que están triunfando por ahí, ¿verdad? Sí, por ejemplo, bueno, hace poco hice una ilustración de Noelia Pariente, que está jugando ahora en la primera división de la Liga de Baloncesto Femenina, junto con contra equipos como Perfumarias Avenida o Girona, que son equipos muy punteros en Europa. Y bueno, ahí está en Zamora, jugando en el Zamorat. Y nada, yo darle la enhorabuena a ella. Me imagino que mucha ilusión le hace, ¿no? Por ejemplo, en este caso a Noelia Pariente. Claro, claro, sí, me dijo que le encantó. Y yo apoyo a todos los deportistas medinenses a que sigan luchando por sus objetivos, que además, gracias a ellos, pues se promociona también nuestra villa, nuestro deporte. También hice a Sergio Ollala cuando participó en... Estuvo aquí hace unos días, además, hablando con nosotros en los micrófonos de Radio Medina, por ser el modelo más guapo del mundo. Sí, señor, tenemos aquí el modelo más guapo del mundo también en Medina, pues ya ves, pues todo son cosas buenas. Y nada, también le hice y lo compartió también, que él, la verdad que es un tío famoso ya a nivel nacional, y que comparta también ahí la ilustración que le hice, pues agradecido a él. Y bueno, también hice hace poco al club de hockey, porque ganaron un campeonato nacional también. Y bueno, tengo a varios deportistas hechos. Mario Duque también, que hace poco ganó la Liga de Rumanía. Que mira, desde aquí, es que son todas buenas noticias. Sí, sí, la verdad es que sí. Micrófono abierto, micrófono abierto. Y darle la enhorabuena también a Mario Duque por haber ganado la Liga Rumana, que es un chaval de aquí, de Medina, que pues yo también contentísimo de que triunfen nuestros deportistas, que eso está muy bien. Y aquí en Primicia también podemos anunciar que Jesús Medina va a ser el creador del cartel del próximo torneo de pádel que se celebrará en la Plaza Mayor de la Hispanidad de Medina del Campo, ¿verdad? Sí, también. El torneo de pádel, que la verdad que es una pasada, porque que si juega un torneo de pádel en nuestra Plaza Mayor, que es gigantesca, que tiene la colegiata, que... Un marco incomparable, ¿no? Como se suele decir. Es un marco incomparable, sí. O sea, poder jugar ahí al pádel y disfrutar de grandes jugadores que vienen aquí a Medina a jugar, o de amigos o familiares que juegan aquí en categorías un poco más bajas, a lo mejor, o incluso en la categoría top, porque aquí tenemos grandes jugadores de pádel. Aquí en Medina tenemos a Adrián Corona, tenemos a Alicia también, Alicia Blanco-Rojo, que son jugadores top. O sea, que aquí vamos a disfrutar de los que vengan de fuera, grandes jugadores de fuera, y de los de aquí también, que también los tenemos. Y por último, Jesús, ¿cuáles son los próximos retos de este ilustrador? No sé, tengo muchas ideas en la cabeza. Lo que pasa es que hay que ir paso a paso, porque si no, no me da tiempo. O sea, tengo que terminar lo que estamos ahora haciendo, que es San Antorín, pádel, y luego ya se irá viendo, pero... No obstante, tu trabajo, es lo que quería también comentar, se puede ver en las diferentes redes sociales que tienes, ¿verdad?, a través del canal de YouTube, pues refresca la memoria si alguien todavía no lo sabe. Sí, si alguien no lo sabe, pues si quiere seguirme, pues nada, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, busca Jesús Medina y ahí ya aparezco, y ahí voy subiendo todas las novedades, todo. Pues Jesús Medina, protagonista, cartel anunciador de las fiestas de Medina del Campo, ilustrador, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Radio Medina y seguiremos tus pasos, sin duda. Muchas gracias a ti también, Samuel, y nada, un saludo a todos los medinenses y como siempre decimos, ¡Viva Medina del Campo y viva San Antonio!